Muy buenas, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos, donde quiera que ustedes se encuentren. Muchas gracias y muchas felicidades para los que hoy cumplen años. Y hoy quiero mostrarles cómo es que doy un curso de cocina. Hoy tengo unos invitados y les quiero mostrar cómo ellos quieren aprender cómo se prepara el nicuatol, el tejate y al final ellos van a recibir su temazcal. Y quiero compartir este video con todos ustedes, mis queridos amigos. Y para empezar voy a poner un pollito criollo porque al momento de salir al temazcal, yo ofrezco un caldo de pollo criollo. Aquí yo ya tengo un pollo, ya puse aquí mi agua para cocerlo. Y aquí vamos a agregar las piezas de pollo para nuestros invitados. Esto se tarda un poquito en cocer por lo que el pollo es un poquito duro y tarda de 2 a 3 horas. Lo dejamos aquí para que se cuece. Le agregamos su cucharita de sal para que pueda subir toda la espuma. Y así sacamos la espuma y nuestro caldito queda muy limpio. Y aquí voy a empezar a calentar mi horno del temazcal. Vamos a prender fuego porque esto tarda 3 horas de quemar el horno. Y aquí con nuestro cote vamos a prender nuestro horno. Empezamos aquí con desgranar nuestro maíz. Acá tenemos a nuestras invitadas. Hola. Quieren aprender a hacer el licuatole, tejate, licuatole de tejate también. ¿Hay licuatole de tejate? Sí. Esa sí no me la sabía. Sí hay licuatole de tejate. Igual este pan de tejate. No lo he subido pero apenas vamos a subir pan de tejate. ¿Y ese es un invento suyo? Sí. ¿Verdad? Ajá. Y vamos a preparar el agua de ceniza porque en lo que va a hervir nosotros vamos a terminar de desgranar. Vamos. Como yo siempre hago tejate ya tengo listo mi cacao. Ya este tostadito. Aquí tengo mi hueso de mamey. Hueso de mamey y nuestro corozo porque también le ponemos corozo. La flor que es lo más importante que un tejate debe de llevar. Esta flor se tuesta también en el comal. ¿Qué flor es, perdón? Es una flor muy típica de aquí de Oaxaca. Valles centrales será este tipo de flor. ¿Y se llama? Se llama rosita. O nosotros aquí en el pueblo lo llamamos la flor del cacao. ¿Es flor silvestre? No, es la planta que será pura flor. Pura de esta flor. Pero es de acá, de esta área. Se da en Tacolula, Teotitlán del Valle, Xachila y Guayapa. Guayapa es donde se da más este tipo de rosita. Viene de aquí de la lumbre, del carbón. Esa es la ceniza lo que sale del carbón. Y ahí ya está la ceniza. ¿Es con agua caliente? No, es agua fría. Apenas va a hervir esto. Ok. ¿Y se limpia esa ceniza? ¿La cuelan? No, la colamos. Ok. Ajá. Y ya agregamos aquí en nuestro recipiente donde lo vamos a poner. Ajá. Ok. Y esto vamos a poner aquí a hervir. Y ya que está hirviendo, le agregamos agua. ¿No es muy bien? Sí, entonces lo dejamos aquí. Entonces se va a quedar hervir la ceniza. Sí. Que es lo que ayuda para que se... Para que se quite la cáscara del maíz. Para que se quite la cáscara del maíz. ¿El maíz o qué? Sí. ¿Se limpia? Sí. Aquí va a tener un poquito de desgranado del maíz. Y eso se siente y ya va a poner aquí. Para que se quita la cáscara del maíz. Ajá. Y, Olguita, ¿esa es la base de los dos? Del micuatole y del tejatole? Ajá, es el mismo. Es el mismo proceso. Ok. ¿Qué variedad es el maíz de secundación? Es maíz criollo blanco. Ajá, maíz de bolita lo llamamos. Maíz de bolita. ¿Este es como para el sozón también? No. No. Lo ocupamos para el sozón también. ¿Sí, eh? Lo ocupamos, sí. Pero el sozón es un más grande, ¿no? No, pero es... Tiramos mucho el sozón. Ah, pues sí. Ahorita soltamos los pollos. Ya que hirvió así, entonces agregamos nuestro maíz. Para que se pueda cocer. ¿Y para el proceso... cuánto tiempo se coce? Es de media hora. Media hora. Ajá, media hora. ¿Huchizo amarillo? Sí. Ajá, sí cambia el color. Cuando sale así amarillo es que la ceniza es muy buena. Ajá, y rápido se pela la máscara del maíz. Oh, eso está pelando. Ajá, se está... empezó a pelar, sí. Y ahí lo dejamos por... Media hora, ajá, media hora. Más o menos, aproximadamente. ¿Deja? Sí. Una masa que se hizo como esta, ¿te me cantea? Una masa que se hizo como esta. Sí, igual. Sí, desde temprano ahí empecé a... ya preparar. A preparar. Hay que tomar tejate porque da mucha energía también. Sí, sí, es lo que siempre se consume aquí en valles centrales, pueblos cercanos, que siempre hay que llevar tejate al campo. ¿Sí? Ajá. ¿No? Sí. Además de nutritivo, da energía. Da energía. Bueno, ya le ganamos por aquí. Ah, pues ya tenemos las hojas, mira, para... Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias. ¿Recién cortada la hierbita? Sí, la jarilla. ¿Qué plantita es? Ya, trae la plantita de nuestro hermita para... ¿Cómo se llama la yamba? Esa es jarilla. Y esta es la hoja del pife. La hoja del pife. Ok, vamos aquí a ver si podemos, este... es la masa. Hagamos de cuenta que el mixtamal ya se coció, pasó media hora, tenemos que... se fue al molino, se trajo y está aquí el maíz. La masa, ¿verdad? La masa, sí. Entonces, ya ahora lo que está haciendo ahorita es... Se bate. Ajá, se bate así. Y ya te le gusta. Qué bueno que le gusta la cocina. Sí, sí le gusta. Ajá. Sí. Y esta es una de las cosas que más le gusta, que es el de café. Ajá. Ajá. Sí, un poquito, pequeñita. Así como así. Ajá. Capititipo, rapidito, rapidito, ¿verdad? Ajá. Ajá. No se te pide en el bosque. No se te pide en el bosque. Pobre. Si lleva bastante azúcar. Y canela lo agregamos así. Para que al momento de sacarla sea fácil. Le hago más fuerte. Si, si, le movemos más. Ya, ya se vaya a pegar. Si. Se quema ahora el tiempo de lluvia. Si, porque en el cerro vamos por línea. Y tiene mucha humedad. Y no prende así bajo. Esto ya empezó a espesarse. Pero hay que, no hay que dejar de mover. Para que no se pegue. En nuestro puzzle. Ahora estamos checando. Si. En su punto. Sí, ya. Para poderlo hacer. Ajá. Y tiene que verse así. Sí. Un sólido, verdad. Ya está listo. Ya está listo. Ajá. Entonces lo vamos a vaciar en nuestro recipiente. Que ya esté. Moldado. Aquí. Este es el recipiente. Ajá. Así. Para que se pueda poner. Hay que retirar. Ajá. Si. Ya. Entonces vamos a pasarlo. En nuestro molde. Ajá. Y aquí lo vamos a vaciar. La cosa es que no queda pegado nada, ¿verdad? Sí, no. Pero todo eso depende del movimiento y del tiempo que se hace. Y ya quedó, ya quedó. Y ya quedó. Una pintura roja, son bolitas. Y esto le agregamos a nuestro pan, hojalda. ¿Oh, la hoja? Las hojaldas. ¿Y eso es lo que se hace con una capita, así? Ajá, sí. Pues con lo caliente se desbarata, ¿verdad? Se desbarata y se vuelve muy roja el trojo y cuatola. Todo esto. Un ratito, nada más para que suden las grajeras. Nuestro maíz ya se peló toda la cárcel. Solito se peló. Solito se peló. Vamos a lavar para empezar a moler el tejado. Sí, ya aquí estamos con el maíz y lo vamos a lavar. Y lo vamos a lavar. El hueso de mamey aquí ya lo tengo ya listo. Ajá. Voy para allá. Ese es el hueso de mamey. 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 Vamos a lavar. Esto lo aplanamos. Hueso de mamey. Ahora ya se está moviendo lo que se costó, el tapio de cacao, el bolsito de mayo, el cacao y para hacer la base del tecate, la venta altísima, porque aquí tengo el tapio de cacao. Mi mamá me enseñó y yo le ayudaba a mi mamá. Lo voy a poner acá y otra vez. ¿Ya está bien? La mejor es la venta. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien. ¿Ya te ves un tapio de cacao? ¿Ya está bien? Gracias. 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 La batida. La batida. Y aquí ya un poco de hielo. Ahora vamos a empezar a hacer el proceso del jate. La batida. La batida. Entonces aquí ya vemos que está la mazita, envuelta con todos los ingredientes que tenemos. el cacao, la nuez, la flor, que es lo más importante que debe de llevar un calcio. Y le agregamos la agüita para batir. ¿Y la agüita tiene hielo? Sí, hay que agregarle este hielo a nuestro agua porque al estar moliendo se calienta mucho la masa. Y así hay que amasar primero, primero se amasen. Y ya se le va agregando agua. Se ve si le falta cacao. Aquí en este caso le falta un poquito y hay que agregar un poquito de cacao. Ya tienes que tomar cacao en vez de un tejate en vez de una Coca-Cola. Y suave, ¿verdad? Porque se va viendo cómo va agregando la grasita. Sí, es muy delicado también al momento de batirlo. Cuando está muy caliente, no sube mucho. Y cuando está muy frío, igual. Tiene que estar en su punto. Mi mano quedó con olor a la flor. Sí, sí, es rico, muy bien. Pues es el tejate. Ya está en el bloqueo. Nada más le he hecho un agüita aquí. Esa es lo bueno. Ese es como un perfume. Así es. Un gran perfume este que le da mucho el olor del tejate. No lo hagas de inventar, porque sí es bueno. Es que yo no me la... Cuando molí, yo no me lavé ni mano. Preparan el tejate diario. Y no hacen un concurso de tejate. Independientemente de nosotros, pues también las comunidades de otras áreas, los artistas que vienen acá y conocen, pues cuando se hace todo eso, también participan de otros países. Así que está la feria del Mole, está la feria del Tejate. Muchas cosas se hacen. Y se vive tan en base aquí, ¿no? Sí, aquí es un pueblo muy tranquilo. Sí, tranquilo. Ah, aquí es México. Y ya en la noche, pues ellos le besaron y él pedía su tejate de poder. Pero esa vez no le agregaban un chile para que no hiciera daño. Sí, sí, sí. O sea, que tengan un chile. La magia. Ajá. Para que no haga daño, para que no empachen de si le... Este le agrega el chile a alguien. Chile de árbol. Un chile de árbol. Un polvito. No, este es molidito. Ajá. Molido. Sí. Ah, es un chile. El tipo de chile que tenemos acá. Sí, sí, sí. El tipo de árbol. El rojito. El más chile de árbol. Sí. No, ese es otro. Guineo, guineo. Ah, guineo. No, entonces, cualquier cosa es como chile parado. No. Es un chile así que crece del arbolito, pero se crece paradito. Por eso le llaman así. Ah. Ajá. Y se le ponían a... Fíjate. Para que no haga... ¿Sí? Así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yare, déjate. Pues aquí, esa petición de aquí es que estamos haciendo todo esto. Fíjate, Yare. Toma, yale. ¿Cómo haces esa mozúcar, verdad? Ajá. Esa mozúcar. Sí, está. No, y aquí también es... Muchas gracias por la explicación, eh. Eso es buenísimo. Y aquí estamos. Don Pedro. Sí, don Pedro. A ver, don Pedro. Porque yo estoy impresionada con don Pedro, que tiene 70 años. Y él es el que hace los telares, los tapetes de lana. Pero me estaba platicando un poquito cómo come y cómo trabaja y cómo se mantiene también. Porque la verdad eso es lo que se ve a una persona de 70 años que todavía va a trabajar al campo y está cargando su mazoca ¿de cuántos kilos? Más o menos de 30 o 40 kilos. De 30 o 40 kilos. Está cargando en la espalda un canasto de mazoca. Y se ve tan bien. Sí, trabajando ocho horas. Y trabaja ocho horas y come tan saludable. Así que muchas gracias. O sea, a ver, pues aquí no hay cerveza, no hay mezcal, pero somos salud. Chichive de Zayo. ¿Cómo se dice? Chichive de Zayo. Salud. ¿Qué quiere decir? ¿Tú? Sí, es zapoteco. Sí, pero ¿qué quiere decir? Ah, con salud. Salud. O con el permiso de permiso. O con el permiso de usted. Reciba usted, deje a mi abuelita. Reciba, reciba. Mucha gracia de las miedas. Salud, salud. Salud, salud. Salud para esta familia. Dios los bendiga. Salud. Qué rico está. No te vayas a llenar, te vas a empachar con eso. Ponle chile, por favor. Ponle chile, para que no te empaches. Qué rico. Es la que hace su curiosidad. Ella es la que hace su curiosidad. Ella es muy creativa esta mezcla. Y no, y se lo echó en un jalón. no. Tiene la bonita. Así que, no. Aquí ya estamos acomodando nuestras hojas para el tema caldo. Aquí se van a, van a estar mis clientes. Van a ser cuatro personas. Aunque aquí caben diez personas. Y se van a relajar. Hoy. Una pequeña muestra de cómo funciona. Y esto lo untamos en el cuerpo. Después de nuestro baño de temazcal, nuestro baño relajante, aquí disfrutamos un rico caldo de pollo, caldo de gallina criolla, con su verdurita, con su té, café. Y aquí compartimos todo lo que nosotros elaboramos en este curso. Estamos compartiendo todos con nuestros invitados. Aquí es de gelatina de café. Y con tono. Y granillo también. No, granillo está aquí. Pero sí sale el granillo. Y como sale el granillo. Muy rico. Bueno, mis queridos amigos, así es como llegamos al final de este curso de cocinas. Si a usted le interesa también nosotros, hágamelo saber para que nosotros vamos a estar en contacto y le daremos su curso de cocina. También para el baño de temazcal, si a usted le interesa ese baño, también le dejamos nuestro número de casa para que nos comuniquemos y con mucho gusto nosotros los recibiremos aquí en nuestra casa, que es su casa de usted también. Dios los cuide y Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.